Muy buenas, en este vídeo vamos a resolver el ejercicio número 1 del listado de ejercicios de punteros y memoria dinámica. Y dice, completa el código de la siguiente función para que intercambie los valores de las variables apuntadas por a y b. La función intercambia, no devuelve nada, devuelve void, es un procedimiento, y recibe dos parámetros. Los dos son de tipo puntero a entero, y el objetivo es intercambiar el valor de las variables apuntadas por a y b. Lo primero es entender cómo podríamos utilizar esto en la función principal, en el programa principal. Sería algo así, tendríamos dos variables de tipo entero, vamos a llamar por ejemplo entero i con un valor inicial de 0, y entero j con un valor inicial de 1. Y ahora ejecutaríamos la función intercambia, pasándoles como parámetro las direcciones de i y de j. Con el operador ampersand i y el operador ampersand j obtenemos las direcciones de memoria de las dos variables. Una vez que se termine de ejecutar la función intercambia, lo que esperaríamos que pasara es que la variable i tuviera el valor 1 y la variable j tuviera el valor 0. Entonces, para conseguir eso, desde dentro de la función, tenemos que intercambiar el valor de las variables a las que apuntan a y b. Y cada vez que tenemos que intercambiar el valor de dos variables, necesitamos una variable temporal, que tiene que ser del mismo tipo de dato que los valores que vamos a intercambiar. Y en este caso, los valores que vamos a intercambiar son valores de tipo entero. De tal modo que declaramos aquí una variable de tipo entero, la llamamos tmp, de temporal. Y en esa variable vamos a dejar el valor que tenga inicialmente la variable a la que apunta el parámetro a. Por lo tanto, tenemos que acceder al valor que contiene la variable apuntada. Al valor de la zona de memoria a la que apunta el puntero. Y eso se hace con el operador arterisco. Arterisco a obtiene el valor de la zona de memoria apuntada y lo guardamos en tmp. Ahora pasamos a copiar en la zona de memoria apuntada por a, es decir, en arterisco a, en esa zona de memoria vamos a guardar lo que haya en la zona de memoria apuntada por b. Estrella b o arterisco b. Y una vez que hemos hecho eso, pondremos en la zona de memoria apuntada por b, en arterisco b, pondremos lo que había inicialmente en la zona de memoria apuntada por a. No os olvidéis que los punteros son direcciones de memoria. Si queremos acceder al contenido de la posición de memoria apuntada, tenemos que utilizar el operador estrella. Y para obtener punteros, es decir, direcciones de memoria, podemos utilizar el operador ampersand aplicado a variables que nos van a devolver la dirección de memoria de esa variable. Muy bien, nos vemos en el siguiente vídeo.